Este que hay aquí dice que es titiritero, pero en realidad si se quitara la mascarilla no se sabría quién es el titiritero y quién es el títere. Bueno, en realidad yo soy el titiritero, porque yo soy el que muevo todo esto. Bueno, a ver, todos somos instrumentos de algo. Oh, cierto, gracias, Señor, porque haces de este inútil, que es un instrumento de tu misericordia. ¿Pero lo dices por ti o por mí? Oh, los dos, cierto, cierto, los dos, los dos, los dos, tenemos que ser buenos instrumentos de la misericordia del Señor. Bueno, a ver, y preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Quién, yo? Sí, preséntate, venga. No me da la gana. ¿Cómo que no te da la gana? No me da la gana. Pero tienes que ser amable, te están viendo. Es que soy amable, es que yo me llamo, no me da la gana. Pero esto no es ningún nombre. Sí, yo me llamo, no me da la gana. Bueno, vamos a ver, no nos enredemos. Bueno, pues aquí estoy con mi títere. ¡Ey! ¿Qué pasa? No soy títere. No eres un títere, que eres un guiñol. ¡No soy guiñol! Bueno, pues estoy aquí con mi muñeco. ¡No soy un muñeco! ¡No soy un títere! ¡No soy un guiñol! ¡No soy un muñeco! ¡Es que no te enteras! ¡No te enteras con treras cocineras! ¡Te lo digo y no te enteras! ¡Es que no te enteras! ¡Te lo digo y no te enteras con treras cocineras! ¡No soy guiñol! ¡No soy ñeco! ¡No soy títere! Bueno, ¿y qué eres entonces? ¿Yo? Sí, ¿tú qué eres? Yo soy... ¡Un artista! ¡Ah, un artista! Bueno, 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 pues aquí tenemos el gran artista, el gran artista, Coco. Gracias, 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 gracias a todos. Bueno, bueno, y tú, si eres un gran artista, ¿qué haces? Yo hago de todo. ¿Tú haces de todo? Sí, yo hago de todo. ¿Cantas, bailas? ¡Claro! ¡Ay, hombre, no nos sabía! Bueno, ¿por qué no nos haces una demostración? ¿Cantas si quieres? Yo. Sí, claro, ¿no eras un artista? Sí, yo soy un artista. Pues venga, canta. Yo canto a la vida con el corazón. Coco. ¿Quién? ¡Horroroso! ¿Horroroso? Sí. ¡Horroroso tú! ¡Horroroso tú! ¡Horroroso! 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 Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a tener la fiesta en paz. ¿Y tú qué eres? Yo soy un ventríloco. ¿Eso qué? Es el arte... ¿El arte de frío? No, 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 no es el arte de frío, no. Es el ventríloco. ¡Ay, señor, sánalo! ¡Ey, no, 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 no! La ventriloquía no es ninguna enfermedad. No, entonces, ¿qué? Es el arte de hablar por otro sin que se note. ¿Eso hace tú? ¡Eso hago yo! ¡Eso es criticar! ¡No! ¡Eso no es criticar! ¡Es criticar! Y tú no has de criticar. ¡Tú has de alabar al Señor! ¡Y has de ayudar a todos! ¡Eso es lo que intento, por la gracia de Dios! Y a ver si tú me ayudas un poquito. Ven, no es criticar. A ver, Coco, ¿y tú qué haces en tus ratos libres? Yo, sí, tú, toco el bajo. Ah, tocas el bajo, muy bien. Contrabajo, el bajo y el contrabajo. Hoy para arriba, hoy para abajo. Toco el bajo, contrabajo, hoy para arriba, hoy para abajo. Toco, estoy contento, estoy cansado, tengo días de tortazo. Estoy cansado y agobiado de estar todo el día en ese saco. Y creo que a ti eso te importa un carajo. Por Dios, claro que no importa si yo te quiero tanto, Coco. Ya, eso es lo que dicen todos. Bueno, pues venga, ¿por qué no nos cantas una canción? Ya nos vamos. Una cancióncita, cántanos la cucaracha. ¿Eh? ¿Cómo hace? La cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Y ya no puede caminar. Ahora que no tiene, ahora que no... La dos... Laшей es la cucaracha. La cucaracha. Y ya no puede caminar. ¡Aaah! La cucaracha.